Tras darse a conocer el pasado lunes de la muerte del joven Juan Pablo Berlanga, sus familiares mostraron afecto y cariño a través de redes sociales, donde se le despidió emotivamente y también se exigió justicia por su muerte. Elisandra Berlanga, hermana del joven de 32 años, publicó un álbum de fotos de Juan Pablo, donde sus amigos, sus familiares, mostraron sus condolencias ante la situación, misma que aún no es esclarecida por las autoridades, que hasta el momento la familia no ha dado declaraciones sobre el tema, por lo que se espera que las autoridades del estado de Nuevo León puedan dar a conocer el resultado de las investigaciones, que recordemos que el fin de semana Juan Pablo asistió a un festival de Halloween en este parque Plaza Sésamo y supuestamente, aún no está confirmado, fue golpeado por los guardias de seguridad del evento, sin embargo, pues estamos a la espera de información por parte de las autoridades.